La cultura de la prevención lo decimos e insistimos. Es la herramienta más importante que tenemos. La prevención es tarea de todas y de todos. No podemos evitar los sismos o algún desastre natural, pero sí podemos tener los protocolos claros, sí podemos estar listos como autoridades y como familia para saber cómo actuar, a dónde asumir y qué autoridades son las responsables de nuestra identidad. Con la hipótesis de un sismo de 7.5 de magnitud con epicentro en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó en Guerrero el Simulacro Nacional 2024, en el que participaron 2.200 inmuebles y un total de 158.709 personas. Y es un ejercicio que vamos a seguir realizando hasta que efectivamente la cultura de la prevención pues sea ya algo cotidiano, algo que sepamos todas y todos. En las escuelas, en los hospitales, en los centros de trabajo, todas y todos debemos estar preparados ante cualquier sismo o cualquier desastre natural. Así que vamos a continuar trabajando porque, repito, la prevención es tarea de todas y de todos. Muchas gracias a todos por participar en este Simulacro Nacional 2024. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.